Desde que perdí mi gran amor Sufriendo y llorando yo estoy Es que ya no puedo soportar el Color que no se ensara jamás Lloraré, 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 lloraré Toda mi vida entera jugué Ahora solo, solo me quedé Por eso es que llorando estoy Un dolor que no se ensara jamás Lloraré, 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 lloraré Lloraré, lloraré, lloraré Lloraré, lloraré, lloraré Toda mi vida entera jugué Ahora solo, solo me quedé Por eso es que llorando estoy Solo es que no se ensara jamás Lloraré, lloraré, lloraré Lloraré, lloraré Lloraré, lloraré, lloraré Ah...